Más de 600 años de historia. El corazón de una ciudad. Todo capturado en un documental hecho por ti. Reto DOCSDF 2009 Centro Histórico Ciudad de México. Envía tu propuesta antes del 18 de septiembre. DOCSDF te proporciona cámaras y equipo de postproducción para que realices un documental de 10 minutos en 100 horas. Más información en www.docsdf.com ¿Aceptas el reto?